Hola, muy buenas tardes, bueno, muy buenos días a todos y malvogadas también a los que estáis en Latinoamérica. Hoy es viernes 29 de noviembre. Bueno, en principio sabéis que hoy es día de compras en los Estados Unidos, pero se empieza ya desde el Thanksgiving, que fue ayer los primeros reportes, están dando un inicio de Black Friday bastante descafeinado, con pocas afluencias en las primeras horas de las rebajas del día festivo, aunque en realidad el día de compras típico es hoy. Todavía no han abierto las puertas en Estados Unidos. También empezamos el día con el 1.3920 cogido en el euro y en nivel muy importante que hemos estado vigilando en estos días. Vale, y vámonos ya a el webinar de hoy. Hace mucho frío, ¿verdad? Demasiada gente en frío, dice Pedro, que vive allí en Estados Unidos. Ha estado nevando bastante además, ¿no? En muchos estados, Pedro. Bueno, por lo menos es lo que me ha parecido ver en televisión. Bien, medias móviles. Bueno, como sabéis, estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y Markets.com. Mi nombre es David Alanzabal, pues acaso alguno de los oyentes es nuevo en la sala. Y he realizado hasta ahora más de 1.000 webinars con vosotros. Por lo tanto, bueno, pues estáis en buenas manos. Bueno, FX for a Living ha sido elegido por Markets.com como mejor plataforma educativa de trading en castellano una vez más. Con lo cual consolidamos nuestro liderazgo como formación de trading en el mercado de divisas, Forex en castellano, tanto en España como en Latinoamérica. Estrenamos página web. Podéis visitarla en FX for a Living.com. Os estoy pasando justo ahora el dominio, ¿vale? Para que podáis ver nuestra nueva página web que estrenamos. En la cual tenemos un montón de secciones nuevas. Y en concreto, bueno, estamos poniendo aquí un pantallazo de la que explica el curso, nuestro curso online, ¿vale? Y en concreto, pues la del plan Platinum. Pero hemos realizado unas páginas muy interactivas con la última tendencia que se está haciendo en páginas web como son las de Apple, como son las de Nike, etcétera, etcétera. Con muchos gráficos muy interactivas y espero que os gusten. Todavía hay cositas que tenemos que ir cambiando y secciones que vamos a ir ampliando. Pero la verdad está gustando mucho. Por otro lado, también hemos unido las diferentes secciones en solo... Un dominio, en solo FX for a Living.com. En la sección de vídeos y la sección del blog está toda integrada en la misma web. Recordad que también realizamos formación personalizada, presencial, para grupos de uno o hasta cuatro personas. Estamos en Valencia, ahora en diciembre. En Madrid también casi seguro que dupliquemos... Bueno, que creemos una nueva convocatoria del curso por una demanda de un grupo que ha salido. Llevamos realizadas más de 100 sesiones de estos cursos personalizados con trading en vivo. Bien, esta es la Super Trading Week 2014, que vamos a hacer la última semana de enero. Yo voy a estar realizando trading en vivo y curso de trading y de Forex todos los días. Daniel en la calle nos va a dar... Aparte de estar con nosotros, va a estar con nosotros dos días. No solamente en la conferencia, sino que va a estar con nosotros comiendo, cenando. Por lo tanto, va a ser un placer. Al igual que Durne. Durne va a estar con nosotros 24 horas. Y va a ser un placer estar con ellos dos. Como sabéis, Daniel en la calle es gestor de Head Fun en la City. Y ha escrito dos libros. Uno ahorita mismo, que está ahora realizando la presentación en los medios. Y el otro, nosotros, los mercados, que ha sido todo un éxito de ventas. Estará con nosotros para explicarnos su experiencia y su éxito y cómo conseguirlo en la City. Y Durne pasaban como caso de éxito de persona llevando al límite sus experiencias. Y es lo que necesitamos nosotros en nuestro trading también. Como poder fortalecer nuestra mente ante la adversidad. Y para eso, qué mejor tener a una gran figura como Durne pasaban, que fue la primera mujer del planeta en realizar los 14.8 milis. Estas son imágenes con las tres pantallas de la Trading Week. Estas son imágenes de las diferentes actividades que hacemos. No paramos. Estamos desde las 6 de la mañana que nos levantamos. Porque en Canarias es una hora menos, como sabéis. Por lo tanto, la apertura de Frankfurt es a las 7. Desde las 7 y nos cuarto estamos en la sala de trading. Y no paramos en todo el día. Hacemos el equivalente a lo que se haría en un curso normal de trading. Más actividades, tanto de conferencias, más actividades de ocio. Y no paramos en toda la semana. Bien, recordad que también realizamos en junio, fue la primera convocatoria, pero debido al éxito vamos a seguir repitiéndola. Por lo tanto, lo haremos en junio de 2014. Hay que cambiar la fecha del cartel. El Forex Day, que es el primer y único programa de conferencias en castellano que se realiza en el mercado Forex a nivel mundial. Y tuvimos el año pasado a 4 speakers internacionales. Que trajimos de Nueva York y Londres. Bien, bueno, sabéis que estos días estamos haciendo un repaso sobre los elementos principales en el análisis técnico. Vimos los estáticos, como los soportes y resistencias, que se forman por el equilibrio entre oferta y demanda. Estos días, además, ha sido un muy buen ejemplo de ello. Hemos estado viendo cómo el 39-20 ha sido testeado. Ayer en una videoconferencia de alumnos que realizamos ayer a tarde, estuvimos vigilando precisamente esos testeos al 39-20. Y fijaros cómo pueden funcionar con definición hasta el PIB. No incluso como zonas, sino a veces hasta el PIB. Al igual que los dobles ceros, que suelen tener una precisión muy grande. Bueno, estuvimos viendo diferentes estrategias para poder realizar un trading contratendencial o realizar un trading de breakout. Según interpretemos esos soportes y resistencias. Y vimos con ejemplos cómo el precio tiende a ir a los dobles ceros en intradía con una formación espectacular. Bien, esta semana ya empezamos con los soportes y resistencias dinámicos. En los cuales tenemos o vimos las líneas de tendencia, en las cuales se forman a través de dos swings. Vimos cómo se dibujan. Hablamos de los pivot swings, que son estas velas que quedan aisladas. En la cual nos forman máximo o mínimo. Y las dos velas anteriores o las dos velas siguientes dejan a ese máximo o ese mínimo aislado. Esos son los swings. Y, por lo tanto, veíamos cómo la formación o la unión de dos son suficientes. Tres nos confirman, pero dos son suficientes para trazar las líneas de tendencia. ¿Vale? Y continuando con esta serie de soportes y resistencias dinámicos, pues nos vamos a las medias móviles. Bien, en las medias móviles, aquí estamos viendo un pantallazo. Normalmente, siempre cuando... Bueno, primero, ¿para qué sirven las medias móviles? Vamos a bajar. Las medias móviles, como he comentado en la introducción, es un nivel, en ese caso serían resistencias, como están dibujadas aquí. Pero de soportes o resistencias de forma dinámica. Eso significa que su valor, el valor que tiene en el eje Y, que es el del precio, va a variar, al contrario que los soportes y resistencias, que son siempre el mismo, va a variar a lo largo del tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, el valor que tiene en el eje Y, que es el del precio, como soporte o resistencia, va a ser dinámico y va a variar a lo largo del tiempo. Cada vela que se forme, pues tendremos un nuevo soporte o resistencia, un nuevo valor. ¿Vale? Y la unión de todos esos puntitos en cada vela es lo que forman estas líneas, que son semicurvas y que llamamos medias móviles. Bien, como veis en este ejemplo, tengo dibujadas dos, que son medias exponenciales. Luego vamos a explicar qué es esto de exponenciales. Y que son la 25 y la 50. ¿Vale? ¿Qué significa esto de 25 y qué significa esto de 50? Bueno, pues 25 significa, o el número que tengamos siempre, significa el número de barras que son necesarias antes de hacer el cálculo. Es decir, si vamos a calcular el valor en esta barra, las 25 anteriores, si vamos a calcular el valor en esta barra, las 50 anteriores. ¿Vale? Que, aplicándole la fórmula o bien de la media simple o bien de la media exponencial, nos dará finalmente un valor. ¿Vale? Voy adelantando cosas. La media simple será simplemente la unión del valor que tiene normalmente en el cierre, porque se puede calcular por el máximo, mínimo, apertura o cierre de la vela. Normalmente se van a, casi todos los indicadores siempre por defecto se van a calcular sobre el cierre, sobre el valor de cierre. ¿Vale? Pues lo que hará es hacer simplemente la suma aritmética de las últimas 25 barras y dividirlo por 25. ¿Vale? En las medias exponenciales le damos un poquito más de peso a las últimas barras. ¿Vale? De tal manera que tiene mayor importancia las últimas barras y eso hará que, en un momento dado, la media exponencial pueda estar más unida al precio actual. ¿Vale? Y con lo cual sean más propicias para utilizarlas en momentos en los cuales hay mucha volatilidad, en los momentos en los cuales el precio se mueve de una forma más rápida. ¿Vale? A ver, 25 y 50, ahora por ejemplo veis que en las plantillas que tengo de MetaTrader, el otro día me preguntaba además uno de vosotros, uno de los seguidores de los webinars, que porque yo ya no pongo las medias de 25 y 50, no significa que no las use, sino que, bueno, para la mayoría de las operaciones que hago yo de mi trading diario no las necesito. ¿Vale? Con lo cual las tengo siempre impuestas, pero al final prácticamente no las uso. ¿Vale? ¿Eso significa que son prescindibles? Bueno, ya va a depender de cada uno. Yo, al principio, os aconsejo que las pongáis. Os va a ayudar a ver de una forma más clara las tendencias del gráfico. ¿Vale? Independientemente de que no las uséis luego como indicador para vuestras operaciones, porque lo estáis haciendo operaciones de otra manera o bien simplemente por precios. El otro día estuvimos viendo el Naked Trading, el Trading desnudo, es decir, trading sin indicadores, trading solamente por precio. ¿Vale? Pero incluso igual estáis utilizando otros indicadores, como por ejemplo cruces con MACD o lo que fuera, o el RSI o CCI o ADX, me da igual. ¿Vale? Cualquier otro indicador que estéis utilizando, que es el que de verdad os da las operaciones. Las entradas, perdón. Pues las medias no sobran. ¿Vale? Al igual que muchas veces no sobran tampoco las Bollinger Bands. Hablando de Bollinger Bands, recordad, os enseñé fotos el otro día que estuve hace un par de semanas en Londres. Una semana y en uno de los eventos que estuve, que es en el Money Show, pues tuve el placer de estar hablando un rato con Bollinger. John Bollinger. Es que es el autor de las Bollinger Bands. ¿Vale? Bien, pues este tipo de indicadores, es decir, sobre todo los tendenciales, que son los Bollinger, las medias móviles, etcétera, etcétera, no sobran en el precio y te ayudan a poder ver un poco las tendencias. Luego vamos a ver qué aplicaciones podemos dar a estas medias para hacer nuestras entradas en el mercado. ¿Vale? Otro punto muy importante es qué medias elegir. ¿Vale? Es decir, qué parámetro darle, el 25, el 50, etcétera, etcétera. El otro día, además, me lo preguntasteis también en uno de los webinars. ¿Qué media uso? Bueno, vamos a ver. Va a depender un poco de si queremos hacer un trading más tendencial, tranquilo, o de si queremos continuar en el breakout de una forma rápida. ¿Vale? Luego lo vemos. Recordadme esto, por si se me olvida. Luego, cuando estemos con las cartas, luego vamos a irnos a las cartas, ¿vale? Para ver ejemplos de cómo están las medias estos días en diferentes gráficos. Y, pues, podemos aprovechar y hay que acharrear un poco, cambiar las medias, acelerarlas más, menos, para ver un poco qué efectos hubieran tenido a la hora de nuestro trading. Utilizar una u otra, ¿vale? Pero, básicamente, las medias con mayor valor, hasta 200, por ejemplo, pues, nos van a ayudar a ver las tendencias de fondo en el mercado. Y, sin embargo, las medias pequeñas, hasta 5 incluso, ¿vale? Pues, nos van a ayudar a poder ver cómo en un momento dado, cuando se realiza un breakout, ¿eh? Hasta qué punto puedo mantener esa posición en un breakout, ¿vale? En cuanto a la 5, todos los que hayáis estado conmigo cierto tiempo en algunos webinars, en muchos webinars, quiero decir, me habréis oído escuchar la expresión de Ride the Five, ¿eh? Ride the Five, que es muy divertido, como lo usaba Wayne McDonald en su programa privado de coaching, ¿eh? Ride the Five, cada vez que había un breakout rápido, ¿eh? En plan vaquero, Wayne McDonald siempre ha sido muy vaquero, eso voy a decir Ride the Five, que significa como montarse encima de la de 5, ¿no? Como si estuviese encima de un caballo cabalgando la media de 5, ¿vale? Y, básicamente, era entrar en el breakout y salirse cuando el precio tocaba la 5, porque en ese momento dado, podrías considerar que ese breakout ya había finalizado, ¿vale? Bien. Bueno, me he adelantado algunas diapositivas, la definición. Como hemos visto, las medias móviles son una media de las últimas X sesiones o barras del gráfico. Pueden calcularse sobre cualquier número de sesiones. A ver, cuidado con esto, porque cuando se define las medias, sobre todo, por extensión podría ser de cualquier indicador. Pero en el que más se suele decir es en las medias. Se suele decir X sesiones, he puesto yo, pero barra sería, por supuesto, la definición más correcta. Pero muchas veces la gente habla de días, incluso aunque lo esté aplicando en gráficos de 5 minutos, ¿vale? La gente suele decir, ¿y de cuántos días es esa media? O de cuántas sesiones. Y, en realidad, tendría que decir siempre barras. ¿Por qué? Porque si le estás aplicando un gráfico de 5 minutos, ¿vale? Las barras son solo para ese número de barras en gráficos de 5 minutos, ¿no? Disculpadme un segundito. Bien, bueno, las velas básicamente nos pueden dar dos tipos de forma de visión o de aplicación de nuestro sistema. En nuestro trading. Y que es a partir de cruces de esas barras, ¿vale? A partir de cruces y a partir de toques. En este caso serían de la parada de soporte. Bueno, se refiere como a que soporta la vela. En este caso sería una resistencia, ¿vale? Como nos puede dar zonas de toques o resistencia. Luego lo vamos a ver con mayor detalle entrando en las gráficas, ¿vale? Tipos, como hemos comentado, tenemos las velas, perdón, las medias exponenciales y las simples. He comentado que las exponenciales dan más peso a las últimas barras y suelen utilizarse más en intradía. Precisamente por eso, porque en intradía normalmente vamos a tener movimientos como un poco más exacerbados, ¿vale? Y nos interesa que las medias estén lo más cercanas al precio posible. Comentaros que el, yo diría el 100%, pero como nunca se puede decir el 100%, ¿vale? Yo diría que el 90% de los traders con los cuales me he formado, traders e instructores, utilizan siempre las exponenciales, ¿vale? Y, de hecho, muchos de nosotros, yo soy un caso de ellos, aunque ahora vais a ver que en la siguiente diapositiva se suelen utilizar más las simples para gráficos más a largo plazo. Por extensión, como lo tenemos en la plantilla, suelemos utilizar también las exponenciales para todos los gráficos, incluidos semanales y mensuales. Pero, siendo estrictos, quizás las barras simples son mejormente aplicables en gráficos mayores, como en gráficos diarios, semanales y mensuales, ¿vale? Y hablando un poco de todo, y poniendo en relación de nuevo el número de barras a utilizar para poner las medias, hay una media que es la champion mundial de todas, que es la, a ver en el chat, ¿cuál es la media que tiene mayor número de uso y que mayor número de gente, analistas, traders, han puesto siempre en sus cartas? Pues, venga, muy bueno, muy bueno, habéis acertado todos, además todos diciendo el mismo dato, hay alguna excepción, pero la mayoría estáis diciendo 200, muy bueno, ¿vale? Por ser todavía más específico, ¿vale? Y como está comentando también Fernando, la 200 simple, ¿vale? La 200, pero la 200 simple. ¿Eso significa que la 200 es más efectiva que la 220 o que la 50 o que la 800? Bueno, yo me atrevería a decir que la respuesta es que no, pero, no obstante, es un estándar, ¿vale? Es un estándar que, incluso yo, en el espacio de trabajo que tengo en MetaTrader, para gráficas a partir de semanales y mensuales, la tengo, incluso de diarios, la tengo puesta a 200 simple, ¿vale? Y muchas veces, incluso, cuando estoy leyendo el mercado, os digo, ¿está por encima o por debajo de la 200 simple? ¿Por qué? Pues porque hay muchos analistas y hay muchos traders en fondos de inversión y en banca que están viendo esa misma media, ¿vale? Eso no significa que sea el santo grial y ahora no os pongáis a hacer estudios únicamente de la 200 simple y hacer trading solo con la 200 simple. Bueno, os invito a hacerlo, ¿por qué no? Sería un sistema de especulación, ¿vale? Pero es uno más. Eso no significa que es el mejor, ¿vale? Mira, yo creo que la palabra la ha dicho muy bien Pedro de Sousa. La 200 es una fuerte referencia, ¿vale? Es una muy buena referencia. Independientemente de que la vayamos a usar nosotros en nuestro trading o no, es una buena referencia estar viendo dónde está la media simple de 200. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo de ayer. Este objeto fue creado, todos los que me tenéis de amigo en Facebook, lo habréis podido ver. Nos echamos unas buenas risas ayer en la videoconferencia de alumnos porque hablando de la resistencia del Euro-Yen, pues así salió esto. Este era el doble techo que estaba haciendo el Euro-Yen aquí, pa, pa, pa. Luego sale el soporte, la resistencia, la línea de tendencia. Y para cuando me di cuenta ya estaba haciendo un muñeco de nieve y luego aquí fuimos dibujando la tendencia. Bueno, es que ha salido porque fue lo último que tenía grabado con el programa de dibujo y ha vuelto a salir aquí. Pero ya de paso hablamos un poco de ella. Y también os invito ya de paso, para los que no seáis, que os hagáis amigos míos en Facebook. Porque siempre solemos compartir cosas de estas graciosas, ¿vale? Incluso más fotos de eventos a los que voy o lo que fuera, más que los que suelo poner en el blog, que es algo más serio, ¿no? Y a mí me encontráis muy fácil en facebook.com barra davizaranzabat, ¿vale? Es muy fácil. Bien, suelo aceptar a casi todo el mundo, ¿eh? Como suelo decir, si a uno le veo así muy feo, muy feo, igual no. De estos que me dan miedo, igual no. Y las mujeres tenéis ventaja, porque como sois menos, pues nuevamente acepto a todas, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entre la simple y la exponencia, ¿vale? La simple y la exponencia. La simple va más alejada del precio. Y la EMA, sin embargo, fijaros aquí, en este breakout, como en estas últimas lecturas, está teniendo en cuenta, las dos son del mismo, ¿vale? Creo que estas 50, pues las dos son medias de 50. Pero la exponencial se pega más al precio, como estáis viendo, más que la 50 simple, ¿vale? Bien, y como estrategias o como usos con las medias, podríamos ver con cruces o podríamos ver con soportes y resistencias en los retrocesos, como hemos mirado, ¿vale? Bien, antes de ir a las cartas, vamos a aprovechar para hacer una encuesta que hace un sondeo que hace tiempo que no hacemos. Vamos a crear uno nuevo. Utilizas las medias en tu trading. Nunca Siempre Las tengo puestas Pero No les hago mucho caso. Bien, esta sería la primera pregunta. Vamos a por la siguiente. Es que no se me ocurre cuál poner. Ah, sí, sí, qué tipo, qué frecuencia usas, qué parámetro usas. Aquí esta va a ser de múltiple elección, porque la gente puede elegir diferentes. Vamos a poner, por ejemplo, la Raider 5. Raider 5 Vamos a poner la 25 Vamos a poner la 50 Vamos a poner la 200 Y vamos a poner la 200 Y vamos a poner otra Y escribir en el chat Vale, y otra pregunta vamos a hacer un poco de risa Que esta no la digo para que luego sea más chiste Tampoco es chiste Vamos a tener además un barómetro Bueno, no digo nada porque si no No es sorpresa Bien, grabo Hombre, Sonia me está diciendo Que me ha enviado la solicitud Fantástico, muchas gracias Bien, vamos a seleccionar Utilizas las medias En tu trading Ahí va Bien, ya estáis todos votando Fantástico, está subiendo el marcador Muy rápido Venga Venga Venga, hombre, que estáis dormidos Solo el 65% de la gente ha votado Venga Hasta que no llega el 70% Voy a estar dando aquí palmadas Así que ya podéis darle Venga, ya casi Venga, ahí estamos Bien Hemos superado el 70% Cierro el sondeo Y Comparto los resultados Bien Esto es interesante El 10% no las No las usa nunca Fijaros que el 42% Que es casi la mitad De la gente Las utiliza en su trading Siempre ¿Vale? Y lo que es abrumador Es que entre el 42% Y ese 48% Que las tiene puestas Pero no les hace caso mucho El 90% de la gente En el sondeo Tiene las medias puestas En sus gráficos ¿Vale? Más o menos a partes iguales De los que Las tenéis puestas Siempre en el gráfico Hacéis trading con ellas Siempre Y la otra mitad Las tenéis Aunque no les Hagáis mucho caso Pero ahí están Puestas ¿Vale? Como vemos Es un indicador Muy universal Y que es utilizado Por gran parte De Vosotros ¿Vale? Bien Más o menos Me esperaba esto Vamos para allá ¿Qué parámetros usas? Venga a votar ¿Vale? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, ahora es normal Que haya un poco Menos De Participación Porque Hay un 10% Que han dicho Que no las usan Y por tanto No van A votar ahora ¿Vale? Cierro Por tanto Sondeo ahora Y comparto El Resultado Bueno Hay un 10% Que son rapidillos ¿Eh? Y utilizan el Ride the 5 ¿Vale? Utilizan ahí Ride the 5 Vamos a ver Vamos a ver Voy a ir midiendo En el chat Vale, vale En el chat Ha habido mucha participación De la gente Que habéis dicho Las medias ¿Vale? Bien De momento Voy a ir leyendo Las que están Puestas Como Respuestas Un 42% De la gente Utilizan la 25 Fijaros Que la Que más Se usa Es la De 50 ¿Eh? Y La De 200 La de 200 No es sorprendente Si que me sorprende Un poco La de 50 ¿Vale? Seguida De la De 25 Hay un 10% Que usa La de 5 Está muy bien Y luego os voy Leyendo yo El resto Del 30% Que ha dicho Que lo pone En el chat Pues hay de todo Es que hay de todo Las combinaciones ¿Vale? Tenemos a José Luis 10 Que utiliza La cuenta Y la 20 Tenemos a Roberto Álvarez Que utiliza Las simples 5, 10, 20 Y 200 Tenemos a Heidi Stamen Que usa Las medias De 3 12 120 Y 420 Que bueno Heidi Luego me vas Me vas poniendo En el chat ¿Por qué utilizas Esos números? ¿Vale? Mel Dice La 30 50 Y 100 ¿Vale? David García Usa como yo 25 y 50 Exponenciales Pedro M La media De 20 Exponencial La de 20 Con 200 Dice José Antonio Cañaveras Javier Más bien Ellas me utilizan A mí Dice 7, 14, 21 Ah Original Ja, 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 ja David David dice Por ahora solo un demo Daga Trader Utiliza 4, 18, 40 O 13, 21 150, 200 Daga también Si puedes Me vas escribiendo Por qué usas Esos números Si queréis José Hernández Dice La 25, 50 100 y 200 Juan Valentín La 100 Daniel Orfila Utiliza La 8 y 34 En intradía Bien 8 y 34 Un poco más Que el Ride the Five Pero ahí está Justito también Con el 8 Fernando D Suma 196% Ah, bien, bien No, suma más Porque ya lo dije Cuando estaba escribiendo La encuesta Que se podía votar Múltiple ¿Vale? Podéis votar Múltiple En este Porque la gente No usa solo una Sino que se puede utilizar Varias ¿Vale? Por eso Suma la encuesta Más del 100% No la anterior Que la anterior Solamente se podía responder A una Y la siguiente Que vais a ver La siguiente pregunta Del chat También Del sondrio Perdón Que solo se puede Contestar a una José Conejero 20 y 50 Domínguez V Utilizo la 20 Heidi Stamen Sí Algunos usan varias Simultáneamente Efectivamente Fernando Ah, vale Miguel dice Que es una estrategia Sugerida por Markets Que me ha dado Buen resultado 8, 12, 24 Y 72 Junto al CCI Fantástico Y que lo agrega Nuestro sistema FX for a Living Fantástico Surgen De cerca Del movimiento del precio Y sus cruces Me proporcionan buenas señales En el swing trading Dice Roberto ¿Vale? Surgen de cerca Del movimiento del precio Y sus cruces Me proporcionan buenas señales En el swing trading ¿Vale? Gracias Heidi Por tus comentarios Juan Valentín Uso 100 y 200 Para soporte Y vigilar el rebote Bueno No sigo Porque hay Hay mucha más gente Que está Dando su feedback Sobre las medias ¿Vale? Pero no Vamos a parar Porque si no Vale Bueno El tema es que Veis que Algunos utilizáis La mayoría Los números naturales Estás estándar 25, 50, 100, 200 Hay una Que tiene un número Natural O sea No es un número Raro No voy a decir La 177 O 176 Que no he visto A nadie Que usa ¿Cuál pensáis que es? A ver Pensáis Una media Que es Más o menos Un número fácil No es un número El 173 ¿Vale? Pero no os ha extrañado Que no salga Ni en el sondeo Ni luego En la de decenas De Medias Que he nombrado Pensad un poco No La 100 Ha salido Varias veces No No lo he dicho yo Pero De De vosotros Los seguidores La 100 Muy bien Iván González La 800 ¿Eh? La 800 Es una media Que es un número Natural Es un número Que no es extraño Pero Por otro lado Tampoco es una media De las típicas ¿Vale? Por eso Nadie Nadie lo ha dicho hoy ¿Vale? Pero que sin embargo Es una media Que es más o menos Popular Entre Vamos a suponer Pues las 20 medias Más usadas ¿Vale? La 800 La puso Muy de moda Rob Booker Desde hace ya Unos cuantos añitos ¿Vale? Y es una media Que le interpretaba Que El precio Va a atender Siempre A Acercarse O alejarse De la 800 La 800 Podría ser Como una especie De punto De referencia Si el precio Se escapa De la 800 Antes o después Vendrás Hacia mí ¿Vale? Y puede ser Una forma De Hacer un trading Como un poco Sin pensar mucho Es decir Simplemente Si se va De la 800 Pues En cualquier Punto De Sobre Venta Vamos a suponer Que se está Yendo hacia abajo ¿Vale? En cualquier punto Sobreventa Me pongo Largo Y Ahí tengo Muchas probabilidades De que el precio Vuelva de nuevo A la 800 ¿Vale? Y viceversa Si estamos en un momento Si el precio Se aleja De la 800 Está en un movimiento Arcista Y en un momento Que tengamos Una cierta Sobrecompra Me pongo corto Y Ya el precio Llegará A la de 800 ¿Vale? Por otro lado También tenéis que saber Que Si multiplico Una media Normalmente es más Por 5 Que por 4 ¿Vale? En este caso sería 1000 más que 800 Pero bueno Como es más o menos parecido Si estoy en un gráfico De un minuto Con una gráfica De 200 Sería Igual que estar En un gráfico De 5 minutos Con una de 1000 ¿Vale? Perdonad Al revés Lo he dicho al revés ¿Vale? Con lo cual Muchas veces también Hay gente que utiliza Múltiplos de medias Para En espacios temporales Menores O más grandes Estar viendo La misma Información ¿Vale? Bien Bueno Gracias por vuestro Feedback La 69 La 69 Dice Alfonso Jiménez Tenía que salir ¿No? Tenía que salir La 69 Por ahí también Muy bien Bueno Cierro Oculto Los resultados Y vamos a por La pregunta Estrella ¿Vale? Esta es súper Privada Así que Hay mucha gente Que claro No va a poder Contestar A esta Pregunta Porque es Hiper Privada Venga Vais a comprar El Black Friday ¿Vale? Bien Vamos a cerrar El sondeo Compartir resultados Bueno La mayoría de la gente No va a comprar En el Black Friday Pero hay un 20% Que Sí ¿Vale? Bueno Hay algunos que están preguntando ¿Qué es el Black Friday? Muy mal Eso es que no Habéis estado ni en el webinar Del lunes Ni habéis visto La grabación Posterior Del webinar Del lunes Recordar Perdona que sea insistente Pero como veis Siempre hay gente Que entra nueva Y no sabe Cómo Nos organizamos Más o menos Os voy a poner de nuevo Diferentes secciones Enlaces De donde tenemos La información Bien Bueno Los webinars Como este En el cual hay que estar Registrados para entrar De momento De forma un poco Experimental Los estamos poniendo Las Las grabaciones ¿Vale? En la categoría De seguimiento De mercado Por lo tanto En esta sección Que os pongo ahora El enlace Por el chat Tenéis Las grabaciones De los Diferentes Webinars De seguimiento De mercado Que estamos Realizando ¿Vale? También Tenemos otra sección Que es En la sección De información Gratuita Vídeos Donde podéis Ver Las grabaciones Aquí ya no De seguimiento De mercado Pero sí Los de curso Trading ¿Vale? Tampoco vamos Subiendo Todos Y están Por las diferentes Secciones Como son Curso online Mi plataforma Etcétera Y bueno Contestando la pregunta A Mel El Black Friday Se realiza Siempre El último Viernes Del mes de noviembre Después del día De acción De gracias Que se realiza Siempre El último Jueves Del mes De noviembre Que es festividad En los Estados Unidos ¿Vale? Y marca el inicio De las compras Del periodo De las compras Navideñas Normalmente Como Se extiende El periodo De compras Los comercios Quieren extenderlo Lo más posible Desde hace Incluso unos años Sobre todo Para el canal online Se extiende Las ofertas Hasta el lunes Para que duren Jueves Viernes Thanksgiving Jueves Black Friday Viernes El fin de semana Y luego el lunes Que ahora se llama El Cyber Monday ¿Vale? El Cyber Monday Por lo tanto Muchas ofertas son Desde el jueves Hasta el lunes ¿Vale? Pero el día Pleno de compras Es el Es hoy Hoy viernes Black Friday Dentro de Poquitas horas Abren los comercios Sobre todo En la costa este ¿Vale? Dependiendo del uso Horario De los Estados Unidos Y bueno Pues es un buen Termómetro Lo estuvimos viendo El lunes De cómo Según el resultado De ventas Que hay este fin De semana De Todas las grandes Cadenas de retail ¿Vale? Cuántos iPhones Vende Apple Cuántos teléfonos Nexus Vende Google Cuántos libros Y de todo Porque ya no solo son libros Se venden en Amazon ¿Vale? Y en Tiendas como eBay La cadena de supermercados Walmart Etcétera Etcétera ¿Vale? Es un gran Indicador De cómo se encuentra El canal Retail En los Estados Unidos Efectivamente Roberto Le ha llegado Un email De Amazon Pedro De Sousa ¿Has estado ya? ¿Has estado ya En alguna tienda? Pedro De Sousa Tú estás en New Jersey Si mal no recuerdo ¿Verdad? En Estados Unidos Como buen español Los regalos de Navidad Se compran el día 5 Por la tarde Hola Eric Hacía tiempo Que no nos veíamos ¿La climatología podría afectar este año? Sí La verdad es que He estado antes leyendo un artículo Como que en comercio electrónico Ayer hubo más compras que otros años Sin embargo En comercios físicos Pues una disminución bastante fuerte Con respecto a otros años Bien Bueno Vamos a ver un poco Algunos ejemplos Rápidamente Son ya casi menos 10 Bien Algunos sondeos Perdón Algunos sondeos Algunos ejemplos de Medias Vámonos por ejemplo A los IDOLAR Aquí tengo puestas dos medias De 25 y 50 Exponenciales ¿Vale? Y Tenemos dos formas Muy básicas Que a partir de ahí Hay que currarse El sistema de especulación Lo que voy a decir ahora No son más que Unas indicaciones Muy muy básicas Que solo Solo con ellas No podemos crear un sistema Tenemos que aplicar más cosas Y una de ellas es el cruce ¿Vale? Cada vez que tenemos un cruce De medias Pues nos ponemos Largos Cuando tenemos otro cruce Nos volvemos a poner cortos Luego otra vez largos ¿Vale? Y este es un sistema Que funciona Así de simple Luego fijaros de nuevo Otra vez cortos ¿Vale? Podemos recorrer toda la tendencia ¿Vale? Luego de nuevo Luego largos ¿Vale? Luego de nuevo cortos Fijaos aquí que bien ha funcionado En este mes Despacio En el dólar australiano Pues hemos visto que Solamente con cruces de medias Hemos pillado Toda la tendencia alcista Toda la bajista Todo este trocito alcista Por lo menos un poquito Y luego toda la bajista De nuevo ¿Vale? Buah Brutal Pues yo solo hago esto Y ya está ¿No? Bien No es tan fácil Siempre que pilles Un periodo de tiempo En el cual tienes Buena tendencia establecida Pues vas a Tener Un sistema muy sencillo Que te va a dar un montón de pis Vas a pillar casi toda la tendencia Muy cómodo de utilizar Y que te va a requerir Muy poco tiempo ¿Vale? Pero Cuando el mercado está en rango Y empiezan los espaguetis Bueno, la verdad es que Todo este tramo que estamos mirando Está funcionando fantástico ¿Vale? Hay un poquito aquí Algunos cruces un poco raros Pero la verdad es que Fijaros lo bien que hubiera funcionado En el dólar australiano Gráficos de 60 minutos Brutal Todas las tendencias que estamos viendo La verdad Funcionando fantásticamente bien ¿Vale? Pero bueno Ya fijaros aquí Como tenemos un cruce Dos, tres ¿Vale? Y el precio nos ha movido Ha estado en rango Cada vez que el precio está en rango Y puede ser mucho peor Puede estar así Durante un mes entero ¿Vale? Cada vez que el precio está en rango Y tenemos cruces Pues nos vamos a estar chocando todo el tiempo ¿Vale? Con lo cual Complicado Otra forma de utilizar las medias Es Una vez que ya Vemos que están en tendencia ¿Vale? Que estamos teniendo máximos crecientes Y mínimos crecientes O que por ejemplo Ya han roto la La LT De directriz principal ¿Vale? Pues hoy Cojo Y en cada toque En los pullbacks En los retrocesos Las medias van a funcionar Como un soporte Dinámico De ahí viene el nombre Como un soporte dinámico Y en esos toques Pues aprovecho para ponerme A favor de la Tendencia establecida Fijaros que bien nos respeta Vamos a quitar ya el monigote Fijaos que bien nos respeta Una vez Dos Tres Cuatro Bueno aquí cuidado Porque ya se ha ido De una media a la otra Cuidado Cinco Seis Siete Ocho Hasta que ya en la última No supera el stop El stop normalmente Cuando estamos Haciendo un trading Dirigido por medias Pues lo podemos poner Por debajo De la media No con un trading No con un trading stop Automático Cuidado Sino que nosotros Podemos ir poquito a poco Cada X barras Ir subiendo el stop Por debajo de la media ¿Vale? En una caída Lo mismo Cada vez que tenemos Una zona De retroceso Pues son más o menos Buenas zonas Exceptuando aquí ya Que ya se nos hubiera roto Son más o menos Buenas zonas Para Entrar ¿Vale? Aquí hubiéramos entrado Y se nos hubiera también Roto el stop Lo ideal es que entréis En la fase inicial ¿Vale? En la fase inicial Por favor No me entréis En el decimoquinto toque ¿Eh? De la media Con su Del precio Con la media Porque existen Cada vez más probabilidades De que suceda esto ¿Eh? El mantener Una media Con muchos toques Es más difícil ¿Eh? Que justo Entrar en los primeros Momentos ¿Vale? 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 Sí, efectivamente Hay que pillar tendencias Para que funcione El único problema Es que justo Cuando tenemos Un cruce Pues no sabemos Si va a haber Tendencias O no ¿Vale? Yo en el En el curso Que tengo para Para mis alumnos Pues hacemos un sistema Que se llama Surfear la ola Que es sencillo Porque es orientado A cruces Pero luego le aplicamos Ciertos filtros ¿Vale? Ciertos filtros Que nos ayudan A poder Eliminar Cuando el precio Está en spaghetti En rango lateral Y hay muchos Cruces ¿Vale? Por lo menos Para De si tienes Ocho o nueve Cruces seguidos El mercado en rango Pues tener solo Tres señales En vez de nueve ¿Vale? Lo cual aumenta De una forma importante Tu porcentaje de éxito ¿Vale? Muy bien Bueno pues yo creo que ya Con esto Hemos Visto Bastante Sobre las Medias móviles En que Una cosa muy importante Las medias móviles Que creo que no lo he hablado Se pueden utilizar Aunque lo comenté El otro día Porque me lo preguntaste Si el otro día En el webinar Se pueden utilizar En cualquier Espacio Temporal ¿Vale? Se pueden utilizar En cualquier espacio Temporal Desde gráficos Mensuales Semanales Diarios A Gráficos Intradiarios Tan pequeños Como de un minuto O de tic ¿Vale? Sí que es cierto Que En cuanto vas a Gráficos más Pequeños Las medias Tienden a durar Menos A no ser que haya Un buen pepinazo Por noticias O por lo que fuera Un breakout Importante Porque en intradía De las 24 horas El porcentaje De tiempo En tendencia Es menor Que en un gráfico Más de su intradía ¿Vale? Es la única diferencia Pero además La aplicación Es la misma Muy bien Muchas gracias a todos Por asistir Y nos vemos de nuevo En el webinar De esta tarde De finalización De la semana ¡Suscríbete al canal!